¿Cómo estás, Karo? Bien, bien, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, amigos televidentes. Les mando todo mi amor y mi cariño y estoy aquí para contarles... ¿Qué hay? A ver, algo de suspenso. Algo de suspenso, espérate, que me gusta esto. Unas series que les van a encantar. Ah, ¿qué más suspenso? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Por qué? Porque dije algo de suspenso, pensé que les iba a contar algo de la vida personal. Bueno, pero esto suena a suspenso. No, ese es otro suspenso. Ah, ese es otro suspenso. Ese es otro capítulo. Ah, ok, ok, ok. Pero vamos a hablar de distintas series que están aquí en Next y usted no se puede perder. A ver, Pablito. Yo tengo que decir las series. Por supuesto, uno para cada uno. Miren, espérense, voy a poner esto aquí. Les voy a contar algo, miren, para que ustedes... Ténlo ahí, tenlo ahí. La primera serie que les vamos a recomendar. Mindhunter. Es Mindhunter, no la vi. Por eso no la conozco, pero... Claro, sí, y por eso nos va a contar todo. Tiene que ver una serie de suspenso que usted puede ver aquí basada en un poquito tiempo de antes, hace como 20 años atrás, que una serie de crímenes que hubo en Estados Unidos y vamos a ver cómo se desenvuelve este tema en esta serie. Pero usted no se la puede perder aquí en Next. No, no, espérate, aquí en Next... No, está en Nextflix. Exacto. No en Next. En Nextflix. En Netflix. Ah, pensé que eran de aquí, son series. Porque lo que no sabe la gente es que... Aquí lo que se ve es el trailer. Escúcheme, Nextflix es una plataforma nuestra. ¿Qué es lo que creen? Netflix es nuestra. Claro, es de nosotros. Claro que sí. Por supuesto. Lo que tenemos en Nextflix. Nextflix. No es fácil masacrar a la gente. Es difícil. La gente no se da cuenta que... Netflix es nuestra. Yo me acabo de dar cuenta que es nuestra. Tú tenías que seguir. Yo decía Next, ¿y tú? Flix. Flix. Ahí está. Estamos bien conectados. No se la pueden perder y quiero que sepan, chicos, que las series de FBI son una de las más vistas a nivel mundial. A la gente les fascina. ¿De dónde saca esos datos, Carolina? ¿Cómo la policía le encanta hacer todos estos desaciertos y estos crímenes que hay? Tú hubieses sido policía. Ahí me encanta eso. ¿Tú tienes...? Yo veo sangre y me voy. No, yo hubiese estado con el tema de esto de detectives. Eso me gusta. ¿Te gusta? Pero tú sabes que la mayoría de los detectives hacen las cosas por hobby. O sea, son tan apasionados en lo que hacen que terminan descifrando estos grandes misterios de la humanidad. Sara, de detectives, se le escapan todos los delincuentes. Bueno, por supuesto que no. No, no, te invitas a tomar un café del delincuente y te perdiste. Precisamente porque todo lo descubro, mi amor. Bueno, ¿saben qué tenemos ahora? ¿Cuál es la que viene ahora? La otra que sigue es aún más interesante, Pablito y Sarita, porque se habla de Así nos ven. Así nos ven. Así nos ven. Escúchenme, Así nos ven es un caso terrible también donde cinco chicos afroamericanos son culpados de una violación. De una violación con ultrajo, con violencia y demás. A una mujer. Pero acá que vemos el racismo, porque son culpados por ser afroamericanos y son los culpables de verdad. Mírenlo. Y los meten en la cárcel. Debata, mírenlo, porque para mí, para mí son injustamente culpados. Pero es que estas cosas no deberían pasar y lo hemos comentado, además nos molesta. Y pasan en la vida real. ¿Cómo? Pasan en la vida real. Claro, tienes el tapabocas, no entendías. Así nos ven. Se ve buena, me gusta. Y como les dije, hechos de la vida real, basada en hechos de la vida real. Así que imagínense la tortura por la que pasaron estos chicos allá en Estados Unidos. Yo digo que la estaba viendo ahí y ya me dieron ganas de verla. Ya estabas de una vez y que ya voy a anotarla para el fin de semana. Y es miniserie para los que no les gusta ver mucho.